Bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a crear una cuenta nueva dentro de la plataforma educativa Moodle. Esta nos servirá para encontrar nuestros cursos que tengan apoyo en línea y acceder a los materiales que los profesores pongan a nuestra disposición. Para comenzar, deberemos ingresar a la plataforma educativa. Podemos acceder a ella por medio de la página de la Ibero. Nos situamos en la interfaz principal y navegamos hacia abajo hasta encontrar una franja roja denominada secciones de interés. Damos clic en la primera opción, la cual nos direccionará a la interfaz principal de la plataforma. Aquí encontrarás el botón acceder situado en la parte superior del lado derecho viendo tu pantalla de frente. Da clic al mismo y en la ventana que se abre podrás encontrar en la parte inferior una leyenda que indica que si no tienes cuenta puedes dar clic a ese texto para crear una nueva. Siempre tomando en cuenta que requieres de un correo institucional, es decir, con el dominio iberotorrion.edu.mx Presionamos en esta sección y nos direccionará a una nueva ventana. Del lado derecho, viendo la pantalla de frente, podrás encontrar los pasos necesarios para crear una cuenta. Léelos atentamente y comienza con tu proceso. Presiona el botón crear una cuenta nueva y completa la información que se te solicita en cada uno de los espacios. Para comenzar, deberás de crear un nombre de usuario, el cual te recomiendo sea la primera parte de tu correo institucional. Es decir, si tu correo es cecilia.zabac.iberotorrion.edu.mx Tu nombre de usuario será la primera parte antes del arroba, es decir, cecilia.zabac. Establece la contraseña que desees y que incluye al menos 8 carácteres. Deberás de escribir tu correo institucional dos veces y tu nombre y apellidos completos. Y por último, tu ciudad. Y listo, da clic a crear cuenta. Te abrirá una nueva ventana en donde te indica que se ha enviado un nuevo correo electrónico a tu correo institucional. Deberás ingresar a él para encontrar instrucciones para concluir el proceso. Recuerda que esta es una cuenta de Gmail. Aquí podrás encontrar el correo de confirmación de tu cuenta. Si no se encontrará en tu bandeja principal, puedes buscar la bandeja de correo no deseado o spam que se encuentra en la sección del lado izquierdo viendo tu pantalla de frente, dando clic a la opción de más y en la carpeta de spam. Una vez que hayas identificado el mensaje, da clic al mismo y podrás encontrar unos sencillos pasos para activar tu cuenta. Solo deberás de dar clic en el enlace que te indica y te informará que tu registro está confirmado. Da clic al botón de continuar y listo, ya tienes acceso a tu plataforma educativa Moodle. Ahora sí, puedes buscar los cursos que desees y matricularte en ellos. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Muchas gracias por tu atención.